¿Qué es lo que piensas al despertar? Mientras tú piensas en renovar el aire de tu habitación, nosotros pensamos en cómo contaminar menos el de tu ciudad. Mientras tú piensas en no malgastar energía en tu casa, nosotros pensamos en sistemas inteligentes para aprovechar hasta el último kilovatio. Piensa en disfrutar de tu bienestar. Nosotros pensaremos en el bienestar de todos. Gas natural fenosa. La energía que piensa. ¡Gracias!